Agradezco la participación de los vecinos, a los docentes que han armado esto realmente que a mí me emociona. Este es un día muy significativo, si bien no coincide con la fecha, pero el acto en sí representa absolutamente todo lo que pensamos nosotros de Malvinas. Es la oportunidad de recordar la gesta, recordar absolutamente que Malvinas son argentinas, es honrar a los muertos, honrar a los que están vivos, que la pasaron mal, corrieron el riesgo de vida a los heridos. Realmente la desmalvinización fue un error garrafal, ahora se está teniendo conciencia de un tiempo a esta parte, lo que es Malvinas, lo que nos pertenece, eso es muy importante en la escuela. La escuela empieza la información para que el chico lo lleve toda su vida como idea de la pertenencia de nuestro sur. Gran parte de la proyección de Malvinas es argentina. Bueno, hoy no está en manos nuestras. Los chicos tienen que, en el inicio, en la escuela primaria, a tener marcado eso. Y a los veteranos, realmente yo los llevo en el corazón, tengo muchos amigos que han estado en las islas. A mí me emociona hablar de las que han pasado. Jamás hay que discutir si estuvo bien o estuvo mal, eso es un análisis distinto. Ocurrió, y ocurrió y no tenemos que arrepentirnos de lo que ocurrió. Eso es una pertenencia nuestra. Realmente, aquí veo amigos, a mí realmente les insisto, me emociona. Malvinas es una gesta que tiene que estar permanentemente en nosotros. El otro día escuché algo que lo voy a proponer. Hay ciudades en el sur que todo acto oficial hacen escuchar el himno de Malvinas. Independientemente de la fecha que sea del año. Eso yo lo voy a proponer. Aparte que es algo muy lindo. El himno de Malvinas lo llevemos siempre, siempre presente. Es una forma de evitar la despalvinización. Hay modas a veces, hay otros caminos. Yo entiendo que puede haber el camino de la concordia, del diálogo, de la diplomacia. Pero lo que pasó, pasó y estuvo bien. Realmente la intención fue muy buena. Que se instrumentó mal, que lo hizo una dictadura. Yo eso lo entiendo. Pero el objetivo realmente fue compartido por todos los argentinos. Así que ya les digo, yo lo voy a proponer a los muchachos del consejo, que en todo acto oficial se escuche el himno de Malvinas. En todo el año que haya actos oficiales. Yo les agradezco a todos y realmente me cuesta trabajo seguir hablando. Yo he sufrido mucho el proceso. Yo estaba terminando la universidad y sufrí mucho. Porque era consciente de lo que estaba pasando y cómo iba a terminar. No había esperanzas de triunfar por la tecnología, lo abrumado que estábamos y lo atrasado que estábamos nosotros en equipo. Pero el ejército, la fuerza aérea y la marina pelearon realmente muy pero muy bien. Yo los felicito. Y honremos a los muertos y honremos a los vivos, que es muy importante. Gracias. Quiero darles la bienvenida en nombre del equipo directivo de la escuela. A todos los que se encuentran hoy presentes aquí acompañándonos. Queremos agradecerles a todos los que se acercaron. En algún momento ya sea para organizar este acto, para colaborar. Los que se acercaron para participar y todos los que están aquí hoy presentes, acompañándonos para vivir, vivenciar este día que es muy especial. Estamos hoy reunidos para recordar una fecha intensa, para recordar el hecho histórico ocurrido en Malvinas, un 2 de abril del año 1982. Se cumple este año un aniversario más de la lucha argentina por la soberanía en las islas. Y hoy, aún a los 35 años de dicho suceso, seguimos defendiendo nuestros derechos. Como lo hacemos siempre, nos reunimos para recordar, para homenajear, especialmente para homenajear a los veteranos y a los caídos en esa edad. Para nuestra institución, esta fecha tiene un significado muy especial, ya que lleva como nombre justamente la fecha de inicio de este acontecimiento. Y siempre nos es grato volver a contarles cómo es que ocurrió esto. Corría el año 1982, cuando comenzó a gestarse la idea de tener una nueva escuela aquí en nuestro querido barrio Santa Rita. En el 84 comienza la construcción de esa escuela deseada. Dos años más tarde comienza a funcionar nuestra escuela, allá por el 86. Cuando todavía estaban presentes en la sociedad las heridas de malmenas. Fue por eso que al pensar en el nombre que iba a llevar, toda la comunidad educativa estuvo de acuerdo en tomar tan importante decisión. En aquel entonces, lo ocurrido se nos presentó como una oportunidad, pero particularmente significativa, para reflexionar sobre aquel pasado reciente de nuestro país. Pero también para reflexionar lo que era en aquel entonces nuestro presente. En casi todos los primeros grados había alguna niña llamada Soledad o Malvina. Fue así que, en homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas, y para que sea parte de la memoria viva de los corazones argentinos, se decidió llamar a nuestra escuela 2 de abril. A partir de entonces, seguimos manteniendo la misma vivencia. Seguimos valorando. Sobre todo, seguimos agradeciendo. Agradeciendo a esos hombres que estuvieron allá, que estuvieron luchando. Esos hombres que hoy están acá, acompañándonos como siempre. A ellos queremos darles las gracias. Héroes que lucharon con valor, con valentía, con coraje. A ellos muchas gracias por haber defendido nuestro país. Y aquí estamos hoy, estamos juntos, año tras año, para recordar y para nunca olvidar que las Malvinas siempre seguirán siendo argentinas. Gracias. 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 Y nos vamos a meter ahora nosotros en lo que recién decía, cómo surgió en 1982 y cómo arrancó en 1984 la construcción del edificio propio. Material que tenemos en exclusiva aquí por Canal 2 para recordar. Recién veíamos al señor Aguilar, presidente de Cooperadora, durante muchísimo tiempo y uno justamente de los más entusiastas, seguidores para que hoy la escuela tenga este presente fabuloso, realmente espectacular. Compartiendo nosotros imágenes justamente de lo que era el cartel del inicio del edificio propio de la Escuela 2 de la Escuela 2 de Abril en 1984. Fíjese. Material exclusivo que tenemos para compartir aquí por Canal 2 de cómo se empezaba a colocar ladrillo por ladrillo. retenga las imágenes hace un ratito de cómo estaba el Zoom y esto es únicamente el edificio la parte de las aulas de la escuela 2 de abril fíjese cómo se encontraba y que iba creciendo paulatinamente con el apoyo de toda la comunidad educativa de Aguilar de Edgardo Bañera de toda la gente que integraba la cooperadora de los esfuerzos que se hacían para financiar la obra para que los chicos de una Santa Rita o de un Santa Rita que cada vez crecía más pudiesen tener un lugar donde estudiar hoy alberga si no me equivoco a más de 800 chicos la escuela 2 de abril que hoy fue el epicentro del lugar y de la celebración de la conmemoración de una gesta más el 35 aniversario de la gesta de Malvinas por eso estas imágenes de archivo estas imágenes históricas también unen trazan juntan el pasado con el presente 1984 o 1982 año el conflicto bélico a este 2 de abril del 2017 35 años después también varios años después de este primer esfuerzo de este primer ladrillo arriba de otro ladrillo da esta imagen de un salón de usos múltiples de una escuela de una escuela que está maravillosa Bárbara con este señor que fue como lo veíamos en pantalla Aguilar Juan Aguilar claramente uno de los impulsores del edificio propio para los chicos de la zona norte-este de la ciudad vaya nuestro reconocimiento unificando el homenaje a los combatientes de Malvinas y recordar cómo surgió de qué manera en este contexto la escuela que homenajea y que llega a su nombre la escuela 2 de abril 2 de abril